¿Qué es la iniciativa? Y bueno, tener como un testimonio, ¿qué buscaban con esos testimonios? De cada entrevista sacamos diferentes cosas, tipo un lado obviamente su mirada de su vida, un poco de su historia, de lo que hace, a qué se dedica, de qué piensa en el futuro, cómo fue su pasado, esas cosas. Veíamos en el libro, bueno, mucha gente de distintos rubros, no fue algo específico, sino que muchos testimonios de personas que viven realidades diferentes. Lo que buscábamos al entrevistar cada persona, al elegirlas, era que esa persona dejara una huella en la sociedad, una huella que podía ser bien silenciosa, como la mayoría de los que están, y nadie conoce ni sabe lo que hacen, entonces estaba bueno dejarlos plasmados, escritos, para que la gente empezara a conocerlos y a ver que desde su lugar y con su humilde trabajo ayudan mucho. Y en realidad el principal objetivo también era aprender un poco nosotros de la mirada de la vida, desde las experiencias de distintas personas, desde sus distintos trabajos, o la vida que le ha tocado llevar a cada uno. Y, bueno, nada, aprender de ellos, también nosotros poder llevar nuestra vida en base a eso también. ¿Lograron ese objetivo? O sea, ¿les llegó el mensaje? ¿Se sintieron identificados con los temas? Sí, en cuanto a eso, por ejemplo, hay historias que están escritas desde un punto más objetivo, porque no llegaron, pero de repente se referían más a lo laboral que otra cosa. Y hay historias que era imposible escribirlas objetivamente. Las escribías y a veces se te erizaba la piel, porque hay historias muy fuertes que te llegan y en un punto te hacen cambiar la mirada tuya sobre la vida, y eso está bueno también, porque consideramos que las relaciones humanas son eso. Mostrar nuestra mirada a los demás, escuchar la mirada de los demás, y así poder generar una mirada colectiva que esté un poco más acertada sobre lo que es la vida. Ahí está. Bueno, ustedes, Agustín, con este trabajo tratan de acercar a la gente, ¿no? Estas miradas de estas personas, pero para ustedes también debe haber sido muy enriquecedor, como decía ella también, ¿no? Claro, nosotros aprendimos mucho acerca de esta entrevista, no tanto experiencia escribiendo como los valores que aprendemos de esas personas, porque son experiencias fuertes que nos cuentan, no todas, pero la mayoría como que te llegan mucho, la mayoría de las entrevistas que se encuentran en el libro. Por ejemplo, yo qué sé, testimonios como gente que ayuda a otras personas desinteresadamente, también creo que ustedes buscaron eso, ¿no? Buscaron gente que esté relacionada. Que ayuda a la sociedad, digamos, entre comillas, porque no todos se encargan de ese rubro. Por muchos rubros, de gente que ayuda a la sociedad, gente que es buena en su trabajo. Bueno, la idea de ustedes es seguir haciendo algún otro proyecto similar, ¿qué repercusión ha tenido el libro? Contanos un poquito cómo ha llegado, cómo ha caído esta idea en toda la vida. Otro proyecto que yo sepa no tenemos ninguno en mente, porque creo que era como 65 años del colegio, crear un libro. Y eso sería, a futuro no tengo ni idea, si vamos a hacer otro.